bienvenido a tu espacio cursos didácticos solución paso a paso estamos en la materia de geografía quinto grado bloque 4 lección 2 cómo se transforman los recursos naturales con el estudio de esta lección describirá las características e importancia de las actividades secundarias en el mundo página 119 a la 122 la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia hola jimena estoy en frankfurt una ciudad moderna industrial donde se producen partes automotrices cada año se lleva a cabo la exposición internacional del automóvil donde además se realizan las ferias de la música y del libro vamos a pasear por el río meno y a visitar algunos museos seguimos en contacto saludos desde alemania federico y observamos la postal de una automotriz cómo se transforman los recursos naturales comencemos la industria requiere de una gran cantidad de recursos naturales materias primas y otros productos que se generan en las actividades primarias para elaborar nuevos productos llamados manufacturados la industria transforma las materias primas y las combina por ejemplo en la industria automotriz para para la elaboración de las primeras llantas de los autos se utilizó el caucho natural que se obtiene de látex de algunos árboles luego se fue combinando con derivados del petróleo estos recursos son la principal materia prima de esta industria que otras materias primas requiere la industria automotriz fierro hierro petróleo algodón discutan en grupo que otras industrias consideran que son básicas para la vida diaria la textil la alimentaria de calzado editorial por mencionar algunas observa las imágenes y anota en tu cuaderno el proceso de producción de un mueble de madera en tu texto indica en qué parte del proceso se utilizan los recursos que provienen directamente de la naturaleza y en qué momento se transforman en productos manufacturados el proceso de producción inicia con la materia prima árboles de diferentes especies que son talados los troncos reciben un proceso de cortes y pulido hasta que se transforman en tablones que se comercializan para ser nuevamente transformados en muebles u objetos objetos que son distribuidos para su comercialización y consumo en equipos seleccionen un producto e investiguen cómo se fabrica ilustren la secuencia de ese proceso de producción y expongan su trabajo muy bien vamos a continuar con el ejemplo de los muebles de madera fabricación de muebles se inicia con el proceso de la tala de árboles como lo observamos en la imagen posteriormente se realiza el descortezado y aserrado de los troncos a continuación la madera es transportada a la carpintería para iniciar con otro proceso posteriormente en la fábrica de carpintería se inicia la clasificación de la madera y se almacena como lo observamos en la imagen a continuación inicia el proceso de cortar los troncos en tablas de diferentes grosores posteriormente inicia el proceso de secado de las tablas o tablones a continuación las tablas son transportadas a la fábrica para realizar diferentes tipos de muebles y por último los muebles terminados listos para su venta en las tiendas y con esto concluimos el proceso de los muebles de madera continuamos aprendamos más muchos de los productos que consumes y utilizas como los alimentos enlatados el calzado los aparatos eléctricos o tus libros no podrías tenerlos sin las actividades secundarias o industriales la industria es importante para el desarrollo económico de los países además de que mejora sus condiciones de vida consiste en la transformación de la materia prima en productos elaborados o manufacturados para transformar las materias primas que proporcionan las actividades primarias la industria se ha diversificado en varias ramas de la producción las cuales se pueden agrupar en ligera y pesada industria ligera genera bienes de consumo directo es decir elabora productos de primera necesidad para la población tales como alimentos, ropa, calzado consume menos materias primas y energía que la industria pesada la industria ligera incluye la textil, alimentaria, automotriz de calzado, editorial entre otras industria pesada transforma las materias primas en productos de mayor valor por ejemplo el hierro se transforma en barras de acero y el cobre en láminas o cables demanda grandes cantidades de recursos energéticos y agua sus fábricas se localizan generalmente cerca de donde se extrae la materia prima o de puertos y estaciones de ferrocarril un dato interesante en el mundo se comercializan 10 mil millones de zapatos al año china es el principal productor con 6 mil millones le sigue india con más de 800 millones y brasil con 650 millones méxico destaca en la industria del calzado por ser el séptimo productor con 240 millones a su vez la industria pesada se divide de la siguiente manera industria pesada la industria básica comprende la siderúrgica que transforma el hierro en acero la metalúrgica que transmuta por ejemplo la bauxita en aluminio la química y la petroquímica transforman los combustibles fósiles en productos como la gasolina o los ácidos y la cementera que utiliza las rocas como el yeso o la caliza para elaborar materiales de construcción industria de transformación utiliza los productos semi elaborados por la industria básica con el fin de fabricar maquinaria pesada unidades de transporte y herramientas exploremos observa el mapa de la página 99 de tu atlas geografía del mundo y en tu cuaderno escribe el nombre de algunos países según el tipo de industria que manejan pesada o ligera muy bien observamos nuestro mapa principales tipos de industria y producción industrial tipo de industria de acero pesada cementera pesada automotriz ligera papelera ligera fertilizantes pesada química pesada alimentaria ligera máquina pesada pesada textilera ligera petrolera pesada como observamos en nuestro mapa la mayoría maneja la industria ligera pesada y pesada y pesada como canadá estados unidos méxico brasil italia españa francia reino unido alemania india indonesia china japón república de corea rusia rusia solo algunos manejan únicamente la pesada por ejemplo egipto noruega y también solo algunos manejan la ligera como tailandia y australia continuamos por lo tanto podemos mencionar en la ligera méxico canadá estados unidos egipto india finlandia australia tailandia por mencionar algunos pesada estados unidos canadá méxico brasil venezuela españa alemania china japón con la información del mapa y de los países que anotaste contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas cual continente concentra más industria pesada europa y asia como es la distribución de la industria ligera en el mundo equilibrada pero predomina en américa latina áfrica y asia donde se concentra la industria pesada en el continente americano como lo observamos en el mapa se concentra en canadá estados unidos méxico brasil y venezuela qué tipo de industria se localizan en nuestro país de acuerdo al mapa se localiza o se maneja la industria automotriz la química la alimentaria maquinaria pesada maquinaria pesada y petrolera como nos podemos dar cuenta maneja tres industrias pesadas y dos ligeras la pesada la química maquinaria pesada y petrolera la ligera automotriz y alimentaria muy bien y con esto concluimos esta primera parte de la lección dos cómo se transforman los recursos naturales espero que cada una de las respuestas sean útiles para ti y recuerda que este es solo un material de apoyo suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos la solución de los libros de texto si te fue útil el video compártelo con un compañero para que pueda realizar su actividad o con otro papá para que siga apoyando a su hijo en sus actividades escolares eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer